El Secretario de Economía de la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, Raúl Aguilar Urzelay, manifiesta que debido a esta temporada de contingencias que se está viviendo en el Estado de Veracruz, muchas son las familias que están necesitadas en estos momentos de adquirir productos de limpieza y alimentos, por lo que asegura a las autoridades municipales y al público consumidor que pueden estar tranquilos, ya que los precios de cualquier producto que en estos momentos deseen adquirir, se mantendrá en el precio justo, ya que no se incrementará el costo de ningún artículo. El subcomité de abasto privado para la región sur, este subcomité consiste en que no parte de ningún producto, de un beneficio, de ninguna necesidad en los comercios normales de la región, y, consecuentemente, hasta este momento, coordinados con la CEDEPOC, que se presentan los dirigidos aquí a los colores, tenemos garantizado el abasto para toda esta región sur de Veracruz, a pesar de las comunicaciones que tenemos por los interés, de todas maneras el abasto está garantizado. Por otra parte, es muy importante que los presidentes municipales que tengan conocimiento, o las personas que tengan conocimiento, de alteración de los precios normales que se tenían antes de este evento, no lo notifiquen o se lo notifiquen directamente a la propia. Para TVS Noticias, tvsureste.com. Gracias por ver el video.